Yo digo mentira cuando hace falta, ¿cómo es así? ¡Etrero! Célula Music Aquí hay un DJ Mozart ¿Dónde andas, baby? Esta noche tengo ganas de hacer el amor contigo Románticamente Emborrachanos con vino Y te denude si quieres hacerlo Porque eso no es prohibido Es que tengo ganas de tu beso ¡Señorita Rayana! Papi ya, ya no me busques más Tú lo que quieres es sexo Tú no me quieres nada Papi ya, ya no me busques más Tú lo que quieres es sexo Tú no me quieres nada Eres un mentiroso Que yo sea un mentiroso Tú eres un mentiroso Tú lo que quieres es sexo Tú no me quieres nada What you do, what you do Tú eres un mentiroso Que yo sea un mentiroso Tú lo que quieres es sexo Tú no me quieres nada Me toca a mí Me toca a mí No es mentira que te amo Que te quiero y que tú eres mi princesa No sé por qué te estresa Es verdad que lo que quiero contigo que solo es sexo Pero por algo se empieza Oh, se te olvida cuando fuimos a baradero Y te olvida cuando fuimos a baradero Y te olvida esa sorpresa Viste que tú eres mi princesa Es verdad que soy un loco pero te amo ¿Por qué no lo confiesas? Te voy a inviarte el amor que yo te tenía Y me cansé Que justifique tus mentiras con sensi placer Tú tienes que saber Yo soy una mujer Y lejos de fallarme Pa' ti tienes que respetarme Ya no me interesa tu amor Ay, ya tú con tus mentiras, que te perdone Dios Que yo soy un mentiroso, que yo soy un mentiroso Me puedo creer en el sexo, tú no me quieres nada Me puedo creer en el sexo, tú no me quieres nada Eso me pida, te lo juro por Dios, que yo no andaba nada, mami Tú no te quieres el sexo, tú no me quieres nada Mira, yo andaba con Juli y con Adriano, ellos fueron los que me cuidaron Tú no te quieres el sexo, tú no me quieres nada Pregunta que en la célula music, pregunta que abaniendo, oh my God Pregunta que en el sexo, tú no me quieres nada Mua, 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 mami, chiqui chiqui da katao Celula music Mua, mua, mami, chiqui chiqui da katao Adiano DJ Monster Junior Mua, mami, chiqui chiqui da katao Señorita da jana Mua, mami, chiqui chiqui da katao Mua, mami, chiqui chiqui da katao I'm your DJ Mua, mami, chiqui chiqui da katao